Aseguren las bombas. Atención, la posición de una bomba está comprometida. Los atacantes han localizado una bomba. Lanzarán un asalto. Quedan 10 segundos. 5 segundos para la inserción. Los hostiles han encontrado una bomba. Prepárense para luchar. He colocado fuera de aquí. Repongo cargador. Lanzo grado. Deja usted la carga. Lanzarán. Deja usted, deja usted, deja usted. Deja usted! ¡Suscríbete al canal! Y suelo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Equipo atacante eliminado, misión completada